Comienza el emocionante Gran Premio de España y Carlos Sainz de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull derrapan y se despistan, Alonso pierde varias posiciones mientras que Verstappen cae del segundo lugar hasta el cuarto. Charles Leclerc va en primer lugar ganando cómodamente, Chekhov Pérez lucha contra Leclerc por el podio, al parecer el fuerte viento está provocando problemas en la pista, Chekhov Pérez permite que Verstappen le rebase, pero el piloto holandés tiene problemas con el DRS. Verstappen y Russell entran a pits y ahora Chekhov Pérez está en segundo lugar, Chekhov Pérez entra a boxes y cae hasta el cuarto lugar, Verstappen sufre con el DRS. Carlos Sainz intenta remontar, logrará Verstappen ganar el Gran Premio de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!